que tenemos aquí a Alexis Castillo, quien es el encargado de entrenamiento de la Cruz Roja, y con él vamos a conversar de todas esas técnicas que son tan importantes, manejarla cuando pasa una emergencia y un puesto de socorro pues tiene que que ir a ayudar a esa gente que ha tenido una dificultad. Alexis es emergenciólogo. Es emergenciólogo, así. Y es especialista en? En emergenciólogía y cuidado crítico y desastre. Acérquese al micrófono para que todo el mundo lo oiga con claridad. Son especialista en la en emergencia y desastre, egresado del hospital Darío Contreras. Ok, adelante. Bienvenido a la Zeta. Gracias a ustedes. Pues, estamos acá para explicarle la función de emergencia que realizamos en la Cruz Roja Dominicana, en especial en estos tiempos de Semana Santa. Lo más frecuente que vemos nosotros son accidentes de tránsito, recordando que somos número uno a nivel mundial en accidentes de tránsito, ciertamente. Y segundo caso que podemos nosotros ver son intoxicaciones alcohólicas, luego intoxicación alimentaria y luego ahogamiento. Y otras cosas como son insolaciones, deshidrataciones, picadura de insectos y algunas cartas de enteritis en los lugares de las playas, los ríos y otra cosa más. ¿En cuántos lugares está personal de la Cruz Roja dando asistencia durante este operativo y de qué cantidad de personal disponen para apoyar en este operativo Semana Santa dos mil veintidós? Bien, ahora mismo tenemos nosotros ciento veintiséis filiares a nivel nacional con una gran cantidad de voluntarios de cuatro mil ochocientos voluntarios distribuidos en toda la 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 en todo el país. Esta mañana tuvimos al doctor Sanz aquí, quien es precisamente el presidente de la Cruz Roja Dominicana y conversaba con nosotros y nos decía que hay un equipo, perdóname, muy preparado en emergencias y en atención prehospitalaria para las personas que sufren alguna contingencia. Me gustaría que hablemos un poco de eso porque tú eres médico, pero la mayoría de los muchachos voluntarios no lo son. La mayoría se quedan en paramédicos, en rescatistas y van aprendiendo de esa especialidad. En parte es la idea que hay, pero la gran parte de los que hemos surgido de mi temporada, yo tenía la Cruz Roja de los dieciséis años y conmigo hubo una gran cantidad que ya somos médicos especialistas, entre ellos hay cirujanos, hay anestesiólogos, hay cardiólogos, neurólogos, neurólogos, neurocirujanos, que también son parte de la Cruz Roja y a veces ayudan en las áreas de la Cruz Roja, ya sea en Higüey, Macao y también creo en Romana, hay médicos especialistas que se unen al trabajo, pero la mayor parte de los muchachos son paramédicos, no paramédicos, porque todavía en nuestro país no existe paramédicos. Estamos trabajando para ver si logramos formar paramédicos, pero lo que tenemos son técnicos de emergencia médicas, que la Cruz Roja Dominicana ha logrado en este año, a través de nuestro presidente, lograr el Avar de Exit, que es un instituto internacional en preparar técnico de emergencia médica básico. Luego, esos técnicos de emergencia médica básico van haciendo cursos que son continuos, como son el ACLS, como es el BLS, el PSTLS, ¿qué significan esas siglas? Muy interesante, ¿qué significan esas siglas? Exacto, la ACLS es el soporte cardíaco avanzado, el BLS es el soporte básico de vida, donde los muchachos, los que trabajan en las ambulancias, lo que dice la la normativa mínimo, deben tener un soporte vital básico. Por ejemplo, el AMBU. El AMBU es una marca de... De un dispositivo. Exactamente. Pero usted conoce así en todas partes. Pero es la bolsa, la bolsa, válvula, mascarilla, que es el dispositivo que se usa para ventilar al paciente, que casi siempre se utiliza en las emergencias, unido siempre, unido siempre a un tanque de oxígeno. Si usted usa un dispositivo de eso sin estar en tanque de oxígeno, lo que le está dando al paciente es un 21% de FIO2. Un 21% de FIO2 significa lo que tú respiras normalmente en el aire. Pero cuando tú la conectas al tanque de oxígeno, le está dando 100% de oxígeno al paciente. Gualetzi, antes de hacerte una pregunta, saludar a Eduardo Rosario, cariñosamente el poeta, compañero, trabaja con usted de aquí, del Pescozón de Angelina. Gualetzi, algo que quiero saber. Comúnmente accidentes de tránsito, los tres lugares donde más se golpea la persona, las piernas, los brazos y la cabeza. ¿Cómo manejamos esa situación para que una persona llegue estable y no perezca llegando a la emergencia? Primeramente, hay un protocolo. El protocolo consiste en lo que es el ABCDE. Pero, ahora, hoy en día, el nuevo, el curso de PHTLS, que es, perdón, el soporte avanzado de atención prehospitalaria, agrega la X. La X significa sangrado abundante. Cuando tú llegas a un lugar y hay un paciente accidentado, lo primero que tienes que hacer es controlar la hemorragia. Primero, controlar hemorragia, porque si tú te pones a buscar vías aéreas, te pones a buscar pulso, hay un sangrado profuso que te puede llevar el paciente. Primero es control de la hemorragia. Luego, tú controlas la hemorragia, pasa a la A, que es abrir vías aéreas y control cervical. Luego, tú haces eso, nunca brincar, siempre va haciéndolo de esta forma. Luego, tú terminas en la A, pasa a la B, que es la respiración, verificar si el paciente está respirando o abrir vías respiratorias y verificar la respiración del paciente. La C, circulation, es buscar el pulso, controlar la hemorragia leve. Y la D, es de control neurológico, que es verificar si el paciente está consciente, si el paciente te responde cuando tú le hablas y mueve la pierna, los brazos. Y por último, exponer al paciente. La exposición significa quitarle toda la ropa y hacer la rendición de la cabeza a los pies, buscando más problemas en el paciente. Hay una pregunta por qué. Ah, espérate, Lima, espérate, Lima, discúlpame. Discúlseme usted. Yo no entendí nada y lo explicó muy bien. La pregunta que me hago es, por una experiencia que tuvimos en la Z, cuando el ingeniero Yunes tuvo un infarto mortal, que no encontrábamos qué hacer. Adultos todos, gente con muchos conocimientos. Por suerte, apareció uno de los compañeros, amigo de uno de los compañeros de nosotros, que estaba ahí y le dio primeros auxilios, no lo logró, pero por lo menos eso. ¿Por qué es que estas cosas no se les enseñan a los niños? De manera fácil, de tal manera que lo entendamos y que si nos sucede en un momento determinado, podamos aplicar esas técnicas que él lo dijo en lenguaje muy rebuscado, pero yo sé que es más sencillo, la respiración boca a boca, cuántos golpes hay que darle en el pecho, si ponerlos, yo no sé. Estoy enseñando. Si se está ahogando, si es como en la película que debes acostarlo boca arriba o es boca abajo, o sea, esas cosas tan elementales. Yo me estoy preguntando por qué no nos le enseñan, que no sea solo técnicos especializados y de la Cruz Roja en particular. Mi amigo Yunen, que somos de Igüey los dos, yo soy de Igüey, muy amigo de la familia. Lamentablemente, él era un paciente que tenía ya varios problemas cardíacos. Y hizo, lo llamamos, una parada cardiorrespiratoria, un evento, una parada cardiorrespiratoria súbita. Entonces, en ese caso, lo que conlleva es, el primer respondiente eran ustedes los que estaban al lado de él. Eso es un primer respondiente. Primero, cuando hay un evento, vamos a hacer una pequeña demostración. Hay una persona que esté acá y va a tener un colapso, va a caer. Supongamos que es un infarto. Vamos a asemejar lo de Yunen. Explica lo que es radio. Entonces, ella cae al piso inconscientemente. Va a llegar el primer respondiente, que sea, por ejemplo, que sea yo, por ejemplo, y yo lo que voy a hacer es, antes de atender a la víctima, por ejemplo, él va a llegar, y antes de atender a la víctima, tiene que vigilar qué problema surgió al lado. Verificando el área, buscar conciencia, llamar al 911. ¿Por qué llamar al 911? Para que llegue, para que ese 911 conozca el problema que hay. Entonces, iniciar, abrir vías aéreas del paciente, buscar los sino vitales, que son pulsos. Si no hay pulso, entonces se inicia la RCP. ¿Pero cómo se abre las vías aéreas? ¿Qué es la RCP? Disculpe, ¿cómo se abre las vías aéreas? Las vías aéreas se consiste en hacer elevación de la frente y el mentón. ¿Por qué razón yo hago...? Subirle la barbilla. Exactamente. ¿Por qué hago elevación de frente y mentón? Ajá. Porque cuando caemos inconscientemente, nuestra lengua es un músculo. Se relaja. Y al relajarse, va hacia atrás y ocluye la faringe. O sea, puede tragarse la lengua y ahogarse. Exactamente. Por eso es importante. Primer paso, abrir vías aéreas. Frente, mentón. Para abrir... Al levantarle la cabeza, se evita que la lengua se le vaya y respire. Exactamente. Busco pulso e inicio inmediatamente. Si no hay pulso, inicio inmediatamente el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo se hace? La reanimación cardiopulmonar consiste en ciclos. En ciclos de compresiones y ventilaciones. Ahora, con el caso de COVID, la American Heart Association ha determinado que se puede dar simplemente compresiones, sin las ventilaciones. Son 120 compresiones en un minuto. Corrido, corrido. Corrido. Presionarlo en el pecho. Presionar el tórax. Es para que los oyentes lo puedan entender. Presionarlo en el pecho, que le llaman tórax. Ustedes lo que saben, habla fino. Entonces, comprimimos el pecho. Si queremos hacerlo de una forma más sistemática, si vamos a utilizar la ventilación, hacemos 30 compresiones, continua, profunda, 5 centímetros de profundidad, de 5 a 6 centímetros de profundidad, 30, y luego dos ventilaciones. Luego, inicio de nuevo, 30, 32, 32, 5. O sea, se le hace respiración boca a boca dos veces. Exactamente. Entonces, ahí hay un ciclo. A terminar ese ciclo, busco pulso, no hay pulso, continúo. ¿Por qué razón él me mandó a llamar al 911? Para que yo explicara al 911 cuál es la situación que hay. Pero déjeme decirle algo. Preguntan demasiado cosas. Entonces, lo estoy diciendo deliberadamente para que en el 911 asuman un protocolo más sencillo para que cuando la gente llame, el operador sea más operativo de tal manera que pueda proveerle la información rápida de qué hacer. En ese caso, cuando el primer respondiente llama al 911 es para dar lo que está pasando. Porque la idea no es, venga una ambulancia, manden una ambulancia, pero ¿a qué? Tú debes informar, tenga un paciente inconsciente, le estamos dando RCP, tráiganos un DEA. ¿Qué es un DEA? Un DEA es un defibrilador externo automático. Es el aparatico que da corriente. Exactamente. En buen dominicano. Exactamente. Que es un aparato para que todo el mundo sepa utilizarlo. Y todas las empresas deben tener un DEA. Por ejemplo, la Z-101 debe tener su edificio calioprotegido. ¿Qué es un edificio calioprotegido? Tener un DEA, tener un equipo de control de hemorragia, y así, en caso que pase cualquier evento, en lo que va llegando la ambulancia, ya ustedes están dando los primeros auxilios adecuados al paciente en parar a caliorespiratoria. Pero para eso hay que saber hacerlo. Exacto. Y no nos enseñan a hacerlo. La Cruz Roja Dominicana tiene el departamento de capacitación, donde nosotros vamos a las empresas, le enseñamos primeros auxilios, le enseñamos soporte vital básico, y también convertimos las empresas en calioprotegidas. ¿Qué debo decir, con tu anuencia, Edwin, que la Z es el único medio del país que mantiene un programa de orientación de salud? Sí. Las 24 horas, la mañana, tarde y noche. Permanentemente hay un médico en la Z, para que ustedes sepan. Ya. El que no esté en uno de los bloques de comentaristas, esté en uno de los programas especiales de salud. ¿Cuál es que los cursos que ustedes dan, cuántos cursos son? Por ejemplo, los guías de turismo, se les da un curso de RSP, pero luego entonces hay que continuar con actualizaciones. ¿Cuántos cursos debe tomar, por ejemplo, personas como un guía turístico, un policía, o personas que están trabajando con personas? Primer paso para comenzar a entender o aprender de medicina prehospitalaria es un primer auxilio básico, que tiene una duración de 16 horas. Luego viene un curso que se llama soporte vital básico. El soporte vital básico tiene una duración de dos años, es decir, tú lo haces ahora y en dos años tienes que renovarlo. Es el soporte vital básico. Sí, pero para hacerlo no hay que tomarse dos años. No, 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 solamente dura, son 12 horas. Y se renova cada dos años. Cada dos años, exactamente. Ahí te vamos a enseñar a ti. Primero, a ver cómo damos las compresiones, cómo ventilamos, cómo tú haces una evaluación primaria, cómo hacer una evaluación secundaria, cómo tú das la masaje cardíaco y cómo utilizar el DEA y sobre todo lo más importante que todo dominicano debe saber es cómo utilizar el sistema 911 en la llamada. A ver, enséñanos, porque tenemos una queja recurrente, permanente sobre la respuesta del 911 a la llamada que realizamos cuando tomamos el teléfono. O sea, yo llamo, tengo un accidente, aquí hay una persona con golpes que está inconsciente. Comiénzame el proceso. En ese caso, la primera respuesta que te va a dar la persona que coge llamada es ¿cuál es su emergencia? Tengo una persona accidentada que perdió la conciencia, tiene golpes. Entonces, debe decir cuál es la dirección, quién llama su teléfono, quién está llamando. Hasta mi número de cédula me piden en estos días. Y luego, y luego, entonces, ellos van a enviar el equipo necesario. ¿Por qué? El que pide el equipo necesario del 911 es la persona que llama. Porque si yo digo, hay un accidente allá frente, no me está diciendo nada. Si tú me dices, hay un accidente donde hay personas atrapadas dentro del vehículo, hay dos personas tiradas en el piso, hay una persona que está dando RCP, que está embarada acá en respiratoria, ya él sabe que debe mandar a los bomberos para hacer la extricación, debe mandar a una ambulancia avanzada para mandar, entonces, un DEA, un defriador teleautomático, si es necesario, a un médico capacitado para manejar las vías aéreas y después, entonces, seguir lo que es el protocolo. Sin embargo, yo tuve la experiencia la semana pasada en el parador cruce de Ocoa, una persona masculino de cuarenta y tantos años le dio un ataque de epilepsia y se llamó al 911 y la persona que tomó la llamada, le explicamos dónde estábamos, la ubicación y posterior le pasó la llamada a un doctor. Le habían dicho que era una persona masculina que estaba en el piso, estaba teniendo movimiento y estaba botando espuma por la boca. Y ese doctor le dijo que lo volteara, que lo pusiera de lado y que tratara de mantenerle la cabeza, digamos que en una posición vertical, que no lo movieran, que no hicieran nada, que se quedaran con él ahí, que trataran de los movimientos involuntarios que hacía, que trataran como de aguantarla un poco, o sea, de agarrarla un poco. Y hay que decir, yo debo decir que la respuesta fue en menos de cinco o seis minutos y llegaron. Anteriormente. O sea, y sentimos que fue un doctor el que contestó. Anteriormente se creía que con un ataque de epilepsia, con un paciente que esté convulsionando, había que meter un palo en la boca y hacer todo eso. Eso no se debe hacer. Lo que tú debes hacer es evitar que la víctima o el paciente se lastime con sus convulsiones. Y cuando ya esté pasando las convulsiones, colócalo en posición PLS, que le va a demostrar al final que es una posición PLS, que es la posición lateral de salvamento o de seguridad. Exactamente. Donde tú vas a evitar al paciente de forma lateral y vas a colocar las vías aéreas en caso de que ese paciente vomite, ese vómito no se vaya hacia los pulmones y te haga una neumonía química y mate al paciente. Por ejemplo, el caso que hubo en Romana. No hay boca abajo, sino de lado. De lado. ¿Te acuerdas el caso que hubo en Romana? Los muchachos estaban haciendo competencia de bebiendo tequila. Tequila, sí. Y cayó el muchacho boca arriba y la gente lo que estaban grabándolo, vomitó y murió. Bronco aspiró, dicen los médicos. Exactamente. Entonces, si ese muchacho lo hubiese tomado, lo hubiese puesto lateralmente, estuviera vivo. Simplemente con esa maniobra, igualmente con la maniobra frente mentón, eso salva vida. Con una paciente inconsciente y tú le abras las vías aéreas, ya simplemente eso, y tú activas el sistema 911, ya tú has hecho casi la mayor parte del trabajo. Las emergencias son emergencias, su nombre lo dice. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, todo el protocolo que usted ha explicado esta tarde con el tema de cualquier evento cardiovascular. En el caso de la intoxicación es alcohólica, porque una persona puede convulsionar, puede caer en un momento dado, y para esta fecha hay muchos tipos de emergencia. En el caso de intoxicaciones alcohólicas, ¿qué procede en lo inmediato? Guales, antes de tú continuar, para informar a las personas que nos siguen a través de las redes y a través de nuestro medio de ZTV, se están mostrando las imágenes de todo lo que se está explicando aquí, está pasando a través de nuestro sistema de cámaras, un equipo de la Cruz Roja Dominicana que nos acompaña, están haciendo una demostración de cada uno de los pasos que ha estado explicando Guales aquí con nosotros. Hasta suero están poniendo. Doctor, usted hablaba de unos cursos y unos entrenamientos que se pueden tomar. Entonces, para la audiencia que está sintonizando desde todo el país, ¿cómo se puede acceder a esos cursos? ¿Tienen algún costo? ¿Dónde llamar? ¿Cómo inscribirse? ¿Qué requisitos hay que tener para poder participar? Sí. El centro de capacitación está dividido en dos partes, lo que es capacitación externa y capacitación interna. La capacitación externa es a las empresas que solicitan cursos o personas que solicitan cursos y tiene un costo, pero muy bajo del mercado, el más bajo del mercado. La única forma de cómo conseguirlo es llamando a la Cruz Roja Dominicana al 809-334-4545 con el departamento de capacitación. ¿Puede repetirlo, doctor? 809-334-4545 con el departamento de capacitación. ¿Y lo imparten solo en la capital o en cualquier punto del país? Estamos en todo el país. Donde quiera que haya una filial de la Cruz Roja Dominicana, una persona que se acerca. Exactamente. ¿Los bancos de sangre, cómo ustedes lo tienen en esta parte donde tú diriges? No. ¿Y dónde están? Los bancos de sangre no lo manejo yo. Mi área solamente es de capacitación. Pero la gente generalmente recurre a la Cruz Roja cuando necesita sangre. Sí, ya en ese caso. Pero quizás pueda darnos la orientación otro de que tenemos participantes de la Cruz Roja. Bueno, el tema es que tenemos que hacer una pausa, pero ese sería como un programa muy especial porque el tema de los bancos de sangre y la sangre en la República Dominicana es un gran problema de salud. Y un problema de dotación. Conlleva mucha, mucha educación, mucha preparación. Para que la gente lo sepa. La Cruz Roja no la regala. Perdón, no, no, no. Pero por parte... Ese va a ser otro programa, Francois, vamos a hacer una pausa. Un saludo. ¡Jo, planto, papá. Tiene un código romp acá. Seguir, un tahu, pero no, 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 no. Solic пропieza. Gracias.